En esta transparencia, también está puesta en inglés, de la original, de la octava edición, el autor muestra cómo podría ser la arquitectura de un sistema de computación donde los esquemas que eran de un solo procesador pueden llegar a pasar a varios procesadores. Es decir, lo que dice aquí es que muchos sistemas usan un único procesador de propósitos generales desde las máquinas de mano hasta los mainframes. Eso es lo habitual, eso es lo que uno está acostumbrado a tener modelos de un solo computador, de un solo procesador. Los computadores con un solo procesador. Pero, bueno, el tiempo ha demostrado que para poder ganar en rendimiento, para incrementar el rendimiento, para buscar un avance pero que sea económico de acuerdo a la escala, eso ya lo vemos ahora, y además para incrementar la fiabilidad, se podría optar por tener varios procesadores en un computador. Hay que tener en cuenta que cuando en un computador uno tiene otros procesadores, pero son de propósitos específicos, bien, no estamos hablando de un sistema multiprocesador. El sistema multiprocesador va a aparecer cuando tengamos idénticas CPU o más de un procesador en el sistema, de manera que puedan ejecutar instrucciones de propósitos generales, no que sea específico para un determinado propósito. Bien, así que los sistemas multiprocesador es aquello que nosotros conocemos, donde en una única placa madre tenemos posibilidad de poner o de insertar más de una CPU. Así que están creciendo, los sistemas multiprocesadores están creciendo en uso y en importancia. También se conocen como sistemas paralelos, ¿por qué? Porque ya al tener más de un procesador, en paralelo se pueden ejecutar dos o más instrucciones. O también se conocen como sistemas debilmente acoplados, o perdón, fuertemente acoplados. ¿Por qué fuertemente acoplados? Porque la proximidad de una CPU a otra es del orden de, quizás de los milímetros, de los centímetros. Entonces, hay una fuerte relación con parte en la memoria principal, y los problemas, digamos, vienen a raíz de justamente que están muy íntimamente relacionados un procesador con otro. Ya lo vemos. ¿Qué ventajas trae tener multiprocesadores, sistemas con multiprocesador? Primero decíamos que se incrementa el rendimiento. ¿En qué sentido? Que bueno, antes yo podría ejecutar una instrucción en una unidad de tiempo. Ahora puedo ejecutar dos instrucciones en la misma unidad de tiempo. Es decir, estaría duplicando, triplicando o cuadruplicando la cantidad de instrucciones que puedo ejecutar. Esto es teórico, porque vemos que cuando mayor son las cantidades de procesadores, mayor es el conflicto en el acceso a memoria, por lo que no hay un crecimiento lineal, sino que hay una degradación por los conflictos en el acceso a la memoria compartida que tienen estos procesadores. Para ello, entonces, lo que hacen es incorporar el escache a cada procesador, de manera que no estén accediendo por cada dato, sino que traten de no ir a memoria porque, bueno, es el punto de, digamos, de colisión con los accesos de los otros procesadores. Se habla de economías de escala porque es más barato disponer de otros procesadores dentro de la misma placa madre que, digamos, duplicar las computadoras. Esto es bastante relativo, pero bueno, dentro de una idea normal, en vez de tener dos computadoras, puedo tener una única computadora con dos procesadores y estoy hablando de que hago economía de escala. El sistema es, puedo levantar la confiabilidad del sistema, voy a ofrecer mayor fiabilidad. ¿Y por qué? Bueno, porque al tener más de un procesador, es posible que uno de ellos se eche a perder se queme y, bueno, el otro procesador que está ahí en la misma placa puede hacerse cargo de las tareas de él, de manera que el sistema pasa a ser tolerante a las fallas o un sistema de buena confiabilidad, ¿sí? Que va a ir teniendo una degradación suave. Esto significa que va a ir teniendo una degradación suave porque los dispositivos van a ir cayendo, pero ya que hay, entonces, soportes paralelos, van a ir apoyando a que no se caiga repentinamente. Hay dos tipos de multiprocesadores, los llamados multiprocesadores asimétricos, ASMP, o también los llamados multiprocesamientos simétricos. Lo que se está refiriendo es que en los primeros, estos que son asimétricos, pueden tener varios procesadores, pero el sistema operativo va a correr solamente en uno. Los otros procesadores van a estar dedicados para procesos de usuario. Entonces decimos que hay un procesador maestro y los demás son procesadores esclavos a que el maestro les dé tarea, digamos. En cambio, los procesadores del tipo simétrico, o SMP, son procesadores donde en cada uno de ellos podría llegar a ejecutar el sistema operativo, es decir, el planificador, ya vamos a ver luego, que es el que decide qué proceso va a seguir a continuación. Entonces, aquí los procesadores son idénticos y cada uno de ellos podría ejecutar tanto el sistema operativo como los procesos de usuario. En esta transparencia vemos cómo pueden visualizarse los principales componentes del hardware. Aquí tenemos una CPU, una CPU o varias CPU. Fíjense que esta CPU o CPU por N, es decir, puedo tener varios procesadores. En cada una de las CPU se puede ejecutar un hilo, esto que aparece ahí como hilo de ejecución, cada CPU es capaz de ejecutar un hilo. Dentro de la misma pastilla de la CPU existe esta memoria caché, es decir, esta memoria que va a soportar o va a traer información desde la memoria principal que levanta entonces la caché. Por supuesto, la memoria caché es mucho más chica que la memoria principal, así que tengo que elegir, por eso decíamos en transparencias anteriores que es muy importante, elegir la política de reemplazo y con qué política o cada cuánto entonces actualizo la caché con la información que se supone que la CPU le va a solicitar. La CPU va a pedir información a su caché. Cuando esto falle, entonces recién se va a ir a buscar en memoria principal. Cuando encuentre la información, entonces esa información rodeada de otras informaciones más que son vecinas van a ser levantadas a una línea de caché. Acá está mostrando el ciclo de ejecución de una instrucción en donde la CPU está constantemente leyendo de su memoria, pero bueno, sabemos de que esto tiene que ser realizado antes y dejada la información aquí en la caché para que la CPU pierda menos tiempo accediendo a su caché. Entre la memoria principal y la memoria de caché hay movimientos de datos, es decir, de la caché, cuando yo ya he modificado datos, la CPU modificó datos en la caché, hay que actualizar la pirámide de memoria hacia abajo y entonces actualizar los datos en el mapa de memoria del proceso que se está ejecutando. De manera que estos datos ya ahora se salven, luego habrá que llevarlos al disco y así que queden en un soporte no volátil para que no se pierdan la información que está procesando la CPU. Y al revés, cuando está siendo levantada la información para ser leídas, es llevada la caché para que de la caché entonces acceda a la CPU y trabaje con esa información. También está mostrando este esquema, aquí una placa controladora, en realidad aquí muestra los dispositivos, pero nosotros sabemos que no puede tener una relación directa a la CPU con los dispositivos, sino que esto representa una placa controladora que no es única, sino que es multiplicada por M, es decir, que hay M placas controladoras o dispositivos de placas controladoras. Así que bueno, cada una de ellas lo que va a pasar es que va a recibir las solicitudes de la CPU a partir de la ejecución de una instrucción que le pida una operación de lectura de escritura. Una vez que supongamos que sea una lectura, le va a pasar la dirección de lo que quiere leer y entonces la CPU se va a poner a hacer otra cosa, luego el dispositivo este o sea la placa controladora cuando ya tenga los datos va a interrumpir a la CPU, cuando la CPU tenga, lo puede atender, entonces lo que va a hacer la CPU es leer los datos y llevarlos a, digamos, a los registros de CPU para entonces guardarlos en memoria. Dependiendo si el sistema es por interrupción, hará esta triangulación o hará un acceso directo a memoria la placa controladora si el dispositivo que está entregando información es masivo como el disco, así que justo con la interrupción le está diciendo que los datos ya están listos pero que va a necesitar el BAS porque este dispositivo que tiene una DMA adentro va a transferir directamente a memoria. Bien, en este esquema estamos mostrando la arquitectura de un multiprocesamiento simétrico, es decir, aquí estamos mostrando que puedo tener más de una CPU con sus registros internos y cada uno con su propio caché, pero tenemos un punto neurálgico que es donde se accede a la memoria principal, así que este es un cuello de botella para los procesadores. Este nivel de multiprocesamiento puede ser tolerable si la cantidad de procesadores no es muy grande, pero cuando la cantidad de procesadores pasa de 32 quizás 64 procesadores ya es contraproducente, levantar la cantidad de procesadores no lleva a una mejora sustancial del rendimiento del sistema. Acá vemos otra situación que es real, que es actual, es decir, vemos una sola pastilla, una sola CPU con dos cores, es decir, con dos conjuntos de registros y caché que comparten quizás una caché de nivel 2 por ejemplo o una caché de nivel 3, pero el hecho de que se han acercado los cores, digamos, se han acercado tanto los cores a la orden de los nanómetros, eso hace que se pueda levantar la velocidad justamente ya que tenemos frecuencias tan altas sabemos que la longitud de la onda cada vez es más chica así que los registros hay que acercarlos uno a otro y estos son más efectivos que tener los procesadores separados a través digamos de un bus de alta velocidad quizás en la placa madre aquí los tengo incorporados a una sola pastilla en la misma CPU están los dos cores pero claro aquí si uno podría ejecutar en cada uno de los procesadores procesos pero más que procesos estos sistemas están diseñados a ejecutar hilos de un mismo proceso este concepto luego lo vamos a ajustar a lo largo de las próximas clases pero bueno ya están viendo esta situación de tener dos cores dentro de una CPU para el sistema operativo es como si fueran dos procesadores y como tal los va a tratar en esta transparencia estamos mostrando otro modelo que ha evolucionado y que sigue evolucionando es el llamado de las multicomputadoras o sistemas en clúster es semejante a los sistemas de multiprocesamiento pero ahora en vez de tener varios procesadores dentro de un computador lo que tengo son varias computadoras interconectadas entre sí entonces estas computadoras usualmente comparten almacenamiento a través de un de una tecnología que se llama SAN que significa Storage Area Network es decir es un área de almacenamiento es un digamos un banco de datos donde digamos las computadoras pueden acceder y pueden tomar datos de ese mismo banco esto provee de una alta disponibilidad de servicio y sobrevive o supervive a la falla es tolerante a la falla hay una alta disponibilidad de los dispositivos que se se acceder